¿Qué sabes sobre la astronomía? Es la ciencia que estudia la estructura, composición, localización, leyes y movimientos de los astros y cuerpos celestes, tales como estrellas, planetas, satélites, cometas, meteoritos, galaxias y toda la materia interestelar. Gracias a la astronomía pudimos conocer parte de nuestro origen. No solo entendimos la conformación del sistema solar y su funcionamiento, sino que fue posible la llegada del hombre a la luna. Su importancia está ligada a la historia de todas las civilizaciones debido a que cambia constantemente el pensamiento humano. Pero principalmente la astronomía también nos permite ayudar a desvelar nuevos y maravillosos acontecimientos. Por ejemplo, si existe vida fuera de la Tierra o no. Permítete viajar lejos, explorar otros horizontes y descifrar lo desconocido. Conoce la astronomía. Conoce la astronomía. Conoce la astronomía. Conoce la astronomía. Conoce la astronomía.